Pollito, gallina, lápiz, pluma, ventana, vuelta, maestra, piso, pa'l piso, pa'l piso. Esta la venganza contra mi hermano, he cogido un cuello de agua y se lo voy a lanzar desde el tejado. Estamos en el punto, en la escena, y Flash está escondido allá adentro, entre las ramas. Y este es el punto de encuentro. El supuestamente está chateando tranquilo. Vamos por el punto. ¿Qué? Vamos por el punto. Chiquen, gallina, lápiz, pluma, ventana, vuelta, maestra, piso, pa'l 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 piso. Que cabrones. O puta. Agua de que es, aguai de agres, eh. Gracias por ver el video.